Hoy es el día que las maestras y los maestros Hoy amanece y el sol parece que brilla más Peces a nube de tizas blancas y de cuadernos Haciendo rondas con muchas ganas de festejar Que el sueño de hoy por ello siempre se hará realidad Una niña nada más corría, calladita nunca la veías Hoy es periodista en un canal Un chiquito que era tan travieso, no quería ni llevar cuadernos Hoy es un poeta universal Hoy es el día de las maestras y los maestros Hoy amanece y el sol parece que brilla más Nos ha enseñado mucho, nos ha enseñado esto Nos ha ayudado mucho para más adelante Muchas cosas en nuestra vida Incluso también nos va a ayudar a hacer un proyecto En un momento que queramos hacer Y sobre todo la paciencia que nos ha tenido Día a día, a pesar de todo Siempre nos ha enseñado a sacar algunas dudas Gracias a todos mis, de verdad que este sexto siglo nos sirvió de mucha experiencia Esto en el curso del plan de negocio Pues porque nos va a servir muchísimo Muchísimo para más o menos tener una idea de cómo va a ser la tesis De ir proyectándonos y lograr pues sustentar Gracias mis, de verdad que sí Al menos para mí ha sido de mucha ayuda este curso Y me ha ayudado a desarrollar más habilidades Y de verdad que sí, muchísimas gracias mis Y muchas bendiciones Gracias Gracias